Buenas noches, juez José Castaño, bienvenidos a todos, comenzamos a hacer música de Vitoralde. Ahí lo queremos. El sur de Romero, de San Martín Loche. Ahí lo estamos. A bailar. Y se van armando las piendas, chicos. Bienvenidos a todos. ¡Eso! Bien saludos y el cariño grande para el amigo Vitor, Barrioche, que está cumpliendo años. ¡Un momentito, barrio! ¡Eso es muy lindo! ¡Tres, dos! ¡Tripo nomás! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Mueva, que mueva! ¡Mueva, que mueva! Y comenzamos a lanzar música de Vitoralde. ¡Para todos los amigos! ¡Para el amigo Vitor! ¡Para el amigo Vitor! ¡Encanta Rodrigo López y Cervás! ¡Estoy! ¡Cerca del río vive una niña! ¡Toda la llama! ¡Linda Belinda! ¡Ella está sola! ¡Sola en la vida! ¡Vine a acompañarla! ¡Le has olvidado! ¡Vengo a llevarte! ¡Linda Belinda! ¡Vengo a abrazarte! ¡Linda Belinda! Yo quiero estar contigo, Belita, para llevarte toda la vida. Lleva su pelo suelto al viento y su perfume que es un tormento. Ella está sola, sola en la vida, vine a acompañarla de hace unos días. Vengo a llevarte, linda Belita, vengo a abrazarte, linda Belita. Yo quiero estar contigo, Belita, para llevarte toda la vida. Y seguimos en el saldo musical de Nicolás, estilo musical de Curdo Rolea. Belita Martín II, hermosa, para todos los que nos hacemos. Belita Martín II, hermosa, para todos los que nos hacemos. Belita Martín II, hermosa, para todos los que nos hacemos. Belita Martín II, hermosa, para todos los que nos hacemos. Alcantar, para todos los que nos hacemos, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Aquí pasadas los amigos del Sol Río! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo, amigo, ¿por qué te llevo a preso? Amigo, no sé, me conozco ni perdido Por eso me llevas, entre todos y todos los tiempos Me llevas, me llevas, y yo sin saber por qué Yo no hice más, más que amar a una casada Después de amarla, de matarla a tu marido Por eso me llevas, a la cárcel del olvido Me llevas, y yo sin saber por qué Amigo, amigo, ¿por qué te llevo a preso? Amigo, amigo, no sé, desconozco ni perdido Por eso me llevas, entre todos y todos los tiempos Me llevas, me llevas, y yo sin saber por qué Yo no hice más, más que amar a una casada Después de amarla, de matarla a su marido Eso me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, me llevas, y yo sin saber por qué ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Seguido, seguido Y para vos, amor Que ya no estás Cuando el caso de dinero Ya no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No mataba en volver a las flores Y ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no hay dinero Vas a hacer lo que dices contigo Yo te quise Yo te abajaba Y ahora solo te te aburre Porque fuiste Malas vagas Nunca más pensaré en tu querer ¡Gracias! 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 Yo te quise, yo te amaba, y ahora solo te deseo un recéptimo. Porque triste, mala paga, nunca más pensaré en tu querer. Y seguimos, seguimos. ¡Juegos! 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 ¡Pasame, chapito! ¡Vamos, juegos! ¡Otra bolita! ¡Esa! ¡Y lo bailan con los amigos! ¡Vamos a vivir! ¡Venta, que venta! ¡Venta, que venta! ¡Sapeteadito! ¡Mejor en la noche! ¡Para que baile bíldo! ¡Venta, que venta! ¡Viva! En el marco musical de la América del Rodríguez Rodríguez Desde la provincia de Formosa En el marco musical de la América del Rodríguez En el marco musical de la América del Rodríguez En el marco musical de la América del Rodríguez Y así sentir el calor de tu cuerpo noche y día La mañana despierto y no te tengo a mi lado ¿Cómo puedo seguir así? Estoy desesperado Te extraño mucho, miro mi celu Digo un mensaje, me desespero Entra en el Facebook, miro tu foto No sé qué hacer, me vuelvo loco Quiero estar en tu brazo para siempre, vida mía Y así sentir el calor de tu cuerpo noche y día Por la mañana despierto y no te tengo a mi lado ¿Cómo puedo seguir así? Estoy desesperado Te extraño mucho, miro mi celu Ningún mensaje, ningún mensaje, me desespero Entro en el Facebook, miro tu foto No sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer, me vuelvo loco Para la familia, barrio Muchas gracias por la atención ¡Venga! 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 Se me va poniendo linda la rosa. Sopa que adicto mejor, amigo barrio. Sopa, sopa que sopa, sopa que sopa. 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 Sopa, sopa, sopa que sopa. 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 ¿Y qué le vamos a hacer si ella se ha ido y no vuelve? Sabemos que el amor no es que se gana y se pierde La herida que tengo hoy hace que viva penando Y a veces así también se va acabando y ya no No sufre el corazón que el tiempo todo se cobra Algún día se ha de acordar de que el árbol que le dio sufrir ¡Le van a segundas! ¡Le van a segundas! ¡Qué lindo que es el amor cuando quieres y te quieren! Pero si te pagan mal como un puñal también duele Las veces que me caí vos siempre me levantaste Y te sentí malo para igual que un potro salvaje La herida que me causó hoy hace que viva penando Y hacerte sufrir también se va acabando mi corazón Con un puñal corazón que el tiempo todo se cobra Algún día se adorará de que el árbol que le dio sufrir ¡Gato, gato, gato, gato! ¡Gato, gato, gato! ¡Gato! ¡Sompeciales! 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 ¡Y se acaba! ¡Se lleva a palas! ¡Sompeciales! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!